En mis sueños siempre estás ahí Y en la noche me da con pensarte Te fuiste y tus recuerdos sigues aquí Con mis ganas de volver a darte Ay, qué sé, qué sé Pa' qué andar pensando en la última vez Como tú nadie lo hace Déjate y hagamos que pase Mamá sé, mamá sé, mamacita Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá sé, mamá sé, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Viniste vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca Mi bebecita que no se quita Que se calienta como un esmita Se moja toda con griega de posita No es por amor que eso allá abajo le palpita Tocotoc, tocotoc, ese cuerpito se lo tocotoc A ella se le hace un sofocón, yo fiel que se lo provocó Ya se iba a ir porque se le sonó pero se desabotonó Y yo que no me canso dando, dando, dándote Yo aquí encima y yo guiando la Porsche La luna viendo cuando la descapoté Hasta que convertimos la playa en hotel Y yo seguía dando, dando, dándote Tú aquí encima y yo guiando la Porsche La luna viendo cuando la descapoté Yo colocándote y al oído diciéndote Mamá sé, mamá sé, mamacita Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá sé, mamá sé, mamazota Tú estás buena y de lejos se nota Viniste vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca Labios a la roca, curva pa' esta troca Traje pa' prenderlo, por si te provoca Lo que hizo el destino y él no se equivoca Si cuando me acerco tú te vuelves loca Depende de ti, de ti, muevete así Quédate aquí, uh, entrar y quedarme ahí Yo estoy pa' ti, ponte pa' mí Yo me voy a tojar contigo Tú propones y yo te sigo Te portas bien pero te castigo Delica, le gusta, agresivo Yo me voy a tojar contigo Tú propones y yo te sigo Te portas bien pero te castigo Delica, le gusta, agresivo Mamá sé, mamá sé, mamacita Yo soy tu mareante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá sé, mamá sé, mamazota Tú estás buena y de lejos se nota Viniste vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu vocal En mis sueños siempre estás ahí Y en la noche me da con pensarte Te fuiste y tu recuerdo sigue aquí Con mis ganas de volver a darte Ay, qué sé, qué sé Pa' qué me ha besado en la última vez Como tu madre no pasa Ay, qué sé, cómo te pasa Yo siempre pa'lante y ella no se quita Yo siempre pa'lante y ella no weed